A veces Dios se sirve de algunas personas para iluminar nuestras conciencias. David acepta la corrección de la palabra de Dios a través del profeta Natán, el rey se arrepiente de su pecado. Debemos pedir al Señor que nos dé la sabiduría y el discernimiento para reconocer nuestras faltas. Hemos sido justificados por Cristo y no por las obras de la ley. Hay un peligro, pretender alcanzar la salvación por sí mismos cumpliendo solamente la ley. Es una forma de autosuficiencia humana. En cambio la salvación nos la da Dios por medio de su Hijo muerto y resucitado. Esforcémonos por tener como el apóstol una íntima unión con Cristo. En el Evangelio una mujer unge a Jesús expresando su dolor por sus pecados. Un modo de manifestar nuestro arrepentimiento es realizar gestos de amor a Jesús y a los hermanos. Ama mucho a quien se le ha perdonado mucho. Jesús está siempre dispuesto al perdón. En cambio los hombres frecuentemente estamos dispuestos al juicio. El Hijo de Dios ha venido a salvar y no a condenar. Aprendamos de Él. Con este suceso del Evangelio Jesús nos enseña a dejar de poner títulos o clichés a las personas. Que Dios nos dé la sabiduría y la humildad para reconocer nuestros pecados. Que nos dé una profunda intimidad con Él para vivir su misterio pascual. Que nos haga misericordiosos con nuestros hermanos. Dios les bendiga.